Música Yo frecuentaba en un club que se llamaba el BRC, Brunsby Boys Club y entonces uno pagaba un dólar por un año completo desde enero primero hasta diciembre de 31 y eso para los niños había muchas, muchas actividades una de las actividades que había era lucha libre pero yo no estaba interesado en lucha libre yo estaba interesado que yo iba ahí de noche y me meterme en la piscina a nadar y eso, como al año, al año siguiente pues mi hermano, que en paz descanse y mis primos estaban practicando lucha y entonces un día me invitaron para una lucha y yo fui para verlo y después de eso ellos empezaron mira, pero vente, eso era lo mío pero mi primo se aprovechaba para practicar conmigo en la acera y me tiraba para aquí, me tiraba para allá pues un día fui y el que estaba en el club encargado era Barra y entonces le dije, bueno, voy a meterme en la lucha libre porque si aquellos me cogen y me tiran en la acera para todos lados y yo caigo como una guanábana pues voy a practicar algo para saber Barraba me dijo, hay que empezar haciendo las caídas entonces me hizo más o menos las caídas y yo las hice, y las hice perfectas y entonces me dijo vuelve a la, y yo vuelve y las hice y me dijo, ¿dónde tú has practicado lucha libre? y yo le dije, en ningún lado esto es la primera vez que yo hago esto y me dijo, ¿cómo vas a hacer si tú me estás haciendo todas esas perfectas? yo le digo, bueno, yo mirando y mi primo y eso y entonces me dijo, vamos de nuevo y me hizo hacerla por tercera vez y me dice, son perfectas lo que tú estás haciendo tú lo que necesitas es llaveo y un poquito más para que te suelte y empezó a enseñarme a llavear y a tirar patas voladoras que una de las mejores patas voladoras y perfectas las tiraba a Barrabá cuando era el rayo de López de Bayamón y entonces yo le dije siempre te las voy a robar esas patas voladoras y me quedé con ellas pero yo iba más por practicar con todos los muchachos habían 68 miembros en el club y yo luchaba con toditos con toditos toda la noche luchábamos practicábamos lucha lunes, miércoles y viernes y yo practicaba con todo el mundo yo era el único que no me salía del cuadrilátero toditos entraban, hacían en pareja y hacían esto, no tenían soga no tenían nada era una lona de 20 por 20 después de eso yo dejé de luchar yo no luchaba ni nada y me voy para el ejército yo estuve en Vietnam hasta 14 meses cuando regreso hasta que llegó Frank Williams Frank Williams, un amigo mío Pumarejo que ya yo luchaba de vez en cuando con él porque él tiraba lucha y me llamaba y todo el mundo quería que yo fuera a luchar pero yo no quería entonces pues él llegó y me dijo que quería que le habían dado un break para que fuera para un tryout en Pensilvania y entonces me dijo por favor es que contigo me siento bien y puedo hacer mejor y yo le dije no, no, no yo no voy para allá cuando termino pero como era amigo mío cuando terminé el día de trabajo ahí cuando llego a casa Frank está sentado en la mesa de casa tomando café entonces entonces la profesora mía me dio un café también y me dice Frank está aquí porque quiere que tú vayas si él quiere que tú vayas ve con él dale el apoyo y está bien yo voy contigo al otro día pues arrancamos para allá para Pensilvania cuando llegamos lo dejé en el portón y le dije ya está ya llegaste aquí yo me voy a ir a caminar porque a mí me gusta caminar y ver un sitio que yo nunca he estado primero miro donde estoy más o menos y algo que me diga aquí es y cuando llegué que toqué la puerta me abrió Gorilla Monsoon y Gorilla Monsoon era uno de los jefes de ahí y era el matchmaker y me dijo tú luchas y yo le dije no usted me dijo que sí y yo le dije Frank ¿tienes el uniforme? no Frank me dice que sí que tú lo tienes en el baúl me dice mira te voy a ser sincero yo tenía unas personas que venían de Detroit para luchar y me cancelaron al último tiempo yo necesito una persona que haga dos luchas para mí tú puedes hacerla pero es que yo no quiero luchar mejor yo te voy a pagar bien yo te voy a pagar 200 pesos por lucha y yo le dije a quien hay que matar a quien hay que matar y me dijo lo vas a hacer y yo claro que lo hago y entonces pues hice la primera lucha con este Sullivan el ángel de la muerte y la segunda me tocó una handicap match por Metti que era un argentino y yo contra uno que iba a entrar al cuadriátero que yo no sabía ni quién era pues nos anunciaron a nosotros cuando en un momento pues le van a anunciar a él ponen la música y la música yo la conocí rápido que eran tres gigantes y vienen de gigantes siete pies cuatro pulgadas 481 libras ¿qué usted cree que uno puede hacer con eso? nada tratar de tumbarlo y eso fue lo que me dijo Polmeti vamos tú corre y le coge una pierna y yo la otra y lo tumbamos y le caemos arriba y yo le dije está bien conmigo Polmeti corrió y le cogió la de él pero cuando yo estaba llegando él puso la mano y me así en la cara me la copó toda la cara y yo dije quien apagó la luz aquí y me ha dado una galleta por aquí todavía me zumba el oído hicimos lucha y todo me tiró contra la soga y yo y bueno la cuestión fue que al jefe le gustó lo que yo hice al jefe le gustó Vince pero no este Vince Vince el padre de él me dice que me quería que yo fuera al otro día que era en Humberg, Pensilvania y yo le yo no tengo inconvenientes me dijo porque tú diste el grado pero Frank no dio el grado no queremos a Frank y yo le dije pero hay un pequeño detalle que yo no tengo carro y el que guía es Frank si Frank no puede ir yo tampoco yo le dije usted sabe una cosa Frank me trajo aquí si Frank me trajo aquí yo no lo voy a decepcionar si él no lucha yo no lucho esa es la que hay a mí no me importa que ustedes consiguen que pueden conseguir 20 mil para que me lleven pero yo no voy a ir si no va a Frank si no le dan trabajo a Frank yo no quiero el trabajo entonces tuvieron que darle lucha a Frank le dieron lucha a Frank y duró 7 años con nosotros así comencé estuve viajando a Kentucky y eso en una eliminatoria que había pero en Junior Heavyweight y yo le gané a Tony Garia y me hice campeón Junior Heavyweight de la WWF en aquel tiempo y en enero del 78 luché contra un japonés y perdí el título en el 79 fui para Japón y ahí fui nueve veces a Japón llamaron de la compañía a mi jefe y me dice me llamaron y quieren que tú vayas para Puerto Rico a luchar ¿qué tú crees? yo le digo Vince yo no quiero ir para Puerto Rico a luchar no yo no quiero ir para Puerto Rico a luchar pero usted no le dice no al jefe grande ¿me entiende? pero yo tengo que asegurarme yo le dije yo no voy no quiero ir pero si usted me manda yo voy yo no lo voy a decepcionar yo voy si usted me manda pero de que yo quiera ir no voy y me dijo no yo quiero que tú vayas y entonces yo le dije pues está bien ¿cuándo comienzo? y me dice mañana mañana sí mañana sal mañana por la mañana por la noche tienes televisión y así viene a Puerto Rico convertido en el super médico tuvimos que pelearle al puño y pelear como con la fanática de en Ponce en Bayamón en Aguadilla porque yo usaba éter para dormirlo en Ponce fue la primera vez que se formó el Revolu Grande porque estaban luchando contra Carlito y Pierre Martel y yo lo tengo a Carlito en el en el ring en el medio ring dándole pero con el jabito del ojo yo veo que un tipo se para y tira una botella y pues yo le puse de frente a a Carlito y la botella le dio a Carlito y yo cogí la botella y se la rompí en la en la en la cabeza Carlito tenía cabeza para eso y ahí se formó la tangana ahí se formó la tangana se tiró todas las personas agajen las cojeas que aquellas cojeas tú le dabas a alguien y no le crecía pelo y pan y rum no había policía solamente uno que estaba afuera y llegó nos atraparon en una en un cuartito que tenía más que dos puertas pero estaban por todo eso tenían tenían patas de esas de las mesas que había en los comedores antes y diándonos el padre mío se dobló porque tiraron una y yo le dije no la coja que eso te están haciendo un cerón te van a dar y se dobló a cogerle y le han dado por aquí que le abrieron todo esto aquí 31 puntos le cogieron cuando yo lo llevo al hospital pero yo lo iban a rematar y yo lo jalé por el pie y lo metí para adentro entonces yo cogí la pata y empecé a dar cantazo eso fue este viernes sábado ni hablar del peluquín fue en Bayamón y ahí la gente se tiró le rajaron la cabeza al manager Juan y Beatriz dos heridos y yo luchando solo domingo nos tocó allá en Aguadilla y en Aguadilla también se formó otro jebulú y entonces ellos me preguntan ellos me dicen porque nosotros veníamos como de los supermédicos de parte desconocida el pareja mío y el manager me preguntan ellos saben que tú eres puertorriqueño y yo les dije no porque no es y porque nosotros dos estamos heridos y a ti no te ha pasado nada yo no tengo culpa pero así fue y así seguimos cuando después que le abren la cabeza a Bill White pues la oficina decidió sacarlo yo luché porque no lo sacaran pero ¿qué podía hacer? ahí traen a Johnny Rush que es mi compadre y entonces los dos nos parecían ahí cuando nosotros caíamos afuera el que estaba luchando el otro se tiraba dámamos vuelta y se entraba el que no estaba luchando y seguía luchando y la gente cállese la son presentados y entonces pues eso nos hizo entonces como si los dos nos preparábamos en la soga dábamos caminábamos la soga y dábamos duro pues nosotros fuimos los más que obtuvimos los 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 títulos mundiales más de todos los títulos todos los títulos obtuvimos los más que obtuvimos títulos me gustaría que me recordaran como un luchador más del 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 grupo un luchador que se fajó todo el tiempo este para arriba y para abajo y y que ayudé a las personas que la 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 y la 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 ¡Gracias!